Con 86 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó las reformas a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. La reforma aprobada señala que en las mallas curriculares de todas las instituciones educativas del país se va a incluir la cívica. Para analizar esta temática, saludamos al doctor Roberto Paz Levaquerizo, quien es doctor en Ciencias de la Educación y además exministro de Educación. Doctor, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, Magister Dioponda García. Muy buenos días, público que está pendiente de este presidio, de este programa. Efectivamente, en días anteriores, con una mayoría suficiente, se aprobó reformas a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana por parte de la Asamblea General. Y esto constituye en otra herramienta más que se le da al sistema educativo, para que pueda mejorar su currículo, para que pueda adaptar su currículo a las necesidades reales de nuestro sistema formativo educativo. El haber dispuesto que legalmente se obligue al Ministerio de Educación, que las iniciativas tengan en su mayoría curricular la materia cívica. Es importante porque el haber sustraído, el haber eliminado de esta materia, así como otras de formación personal, como son valores, ética, al de las mayas, durante más de 20 años, nos ha traído como consecuencia de una sociedad sin respeto, sin valores, sin principios, y que no nos llevan en un lado del camino del progreso de bien. Doctor Pazley, entonces significa que esto es un paso para que los estudiantes conozcan principalmente cuáles son sus derechos, pero también comprendan cuáles son sus responsabilidades como ciudadanos. Exactamente, todo derecho lleva consigo la contrapartida que son las obligaciones o los deberes. Aquí hace una década más o menos, se ha implementado que el ciudadano solo tiene derechos, que las obligaciones son del Estado, lo cual es una versión, es algo justamente contrario a lo que la sociedad requiere. Todo ciudadano tiene derechos y obligaciones, ah, pues tienen que cumplirse. De tal manera que la psique es muy importante dentro del estudio y la formación de la persona, como lo es los valores, los principios éticos, morales, la urbanidad y buenas costumbres, que es lo que tienen que realizar. Pero les digo una cosa, pueden haber muchas leyes, porque ya también hace dos años hubo otra ley que escribió la Asamblea, donde se obligaba al Ministerio de Educación a que incluya valores, principios, cívica dentro del currículo. Pero antes de salir de la administración con un bombo y platillo, no solo le dejaba los currículos con estas más asignaturas, pero el ministro actual también dijo lo mismo, pero en la práctica no existen las mallas curriculares que se transmitan a las instituciones educativas para que esto proceda. Doctor, y en una sociedad como la nuestra, donde la polarización política y social es cada vez más evidente y marcada principalmente, y se ve mucho también en la niñez y en la adolescencia en el Ecuador, la formación, como usted dice, en valores y en cívica, ¿va a garantizar la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con su comunidad? Debería ser. Y usted, al iniciar su pregunta, dice en una sociedad polarizada políticamente como la nuestra. Usted tiene razón. Lo que pasa es que el problema de nuestro sistema educativo que ha sido permeado por la política y ha sido utilizado desde hace 14 años o más para adoctrinar a la juventud con criterios políticos, con ideologías externas, con criterios progres, la ideología de género y todo esto que está haciendo mucho mal a la sociedad. El Ministerio de Educación, en los estamentos medios, después del ministro, viceministro, que por montones ahora, realmente está copado por personas que tienen potencialidad o que están haciendo a la juventud. Esto puede no querer continuar así. Tiene que hacerse conciencia nacional, tiene que reformarse el ministerio, tiene que reformar varias curriculares y tenemos que ver una nueva metodología para ir adelante con nuestro proceso educativo. O sea, el sistema educativo ha fracasado. El INEVAL lo ha manifestado correctamente, que 8 de cada 10 estudiantes no tienen competencias en lengua y literatura, 7 de cada 10 competencias matemáticas. Y es algo realmente asesoroso. El fin de semana hemos visto un gran matrimonio en los diarios que solamente el 40% de los estudiantes acceden a la universidad. Pero esa accepción a la universidad es perjudicial para los jóvenes de bajos estratos económicos, pero no solo por el hecho de no tener dinero, sino por la falta de preparación. Porque no reúnen lo que es necesario por la falta de preparación y capacitación del perfil para el texto duerto. Doctor Pazley, esto lo hemos analizado tantas veces aquí con expertos como usted, quien conoce tan de cerca la educación, tanto de niños o de adolescentes, también como universidades. Y de hecho, hace 15 o 18 años atrás, doctor Pazley, las universidades en el país han tenido que heredar el producto de los colegios, principalmente en donde lastimosamente no hay formación de valores y mucho más de lo que es el pensamiento crítico, cuando deberían las universidades aprovechar el tiempo para realmente enseñarles la formación profesional. Y vemos que lastimosamente llegan adolescentes a hacer un pre o ya cursar los primeros años. Y las universidades tienen que retroceder incluso en cuanto a conocimientos, porque realmente no hay el pensamiento crítico o el razonamiento en los jóvenes actualmente en el país. Usted tiene mucha razón. Miren estudiantes del sistema universitario que no saben leer, no saben escribir en sentido compuesto, no saben leer en orden literal. Realmente demuestra una deficiencia del sistema educativo respetado por el Ministerio de Educación. Y muchas personas dicen, ¿por qué solamente los que tienen escasos recursos tienen este problema, los de mayores recursos, haciendo como que si este problema sea de lucha de clases, o que está malo que el que tiene más recursos aprenda más, y está malo que el que tiene menos recursos aprenda menos. Claro que están malas estas diferencias, pero allí lo que tenemos es que el Ministerio asume su responsabilidad y aumente o mejore el sistema de enseñanza en los colegios fiscales, a tal punto que actualmente no existe ni siquiera disciplina. Y eso genera el Ministerio de Educación por el famoso derecho garantista o el sistema garantista que todos los hijos tienen derechos de estudio. No tienen las competencias, hay que actuar de otras maneras, y no se permite disciplina en los colegios. Pueden llevar drogas, pueden llevar armas, el doctor, el vice-rector, el inspector, el profesor, están en indefensión. No pueden ni ver los malos estudiantes porque enseguida el Ministerio se opciona. Supuestamente el Ministerio es el que tiene que tomar y los toma tarde, mal o nunca. De tal manera que tiene que hacerse humea culpa porque no solamente en lo académico está más el sistema público, sino también en la parte disciplinaria. Todo el sistema nacional es un solo. No hay que satanizar público o privado. Aquí tenemos que elevar todo el sistema. Elevarlo, elevarlo, no bajar a lo que está arriba, eso es absurdo. Doctor, ahora se habla de que va a incluirse en la malla curricular en todo el país, lo que es la cívica principalmente. ¿Esto cuándo empezará principalmente en el régimen costa? Ya estamos a pocos días de iniciar clases. Y principalmente, doctor Pasley, también se habla de voluntariado. ¿Se ha analizado a nivel educativo cuál va a ser la misión de ustedes como colegios, incluso también universidades y también las escuelas? ¿Qué tipo de voluntariado es a lo que se quiere llegar para que los jóvenes realmente sean realmente comprometidos con la sociedad actualmente? Bueno, lo del voluntariado, las patatillas no son nuevas. Se las está poniendo en otras normas legales. Eso ya se viene haciendo mucho tiempo, tanto en la educación superior como en los colegios. Los estudiantes, los trabajos de voluntariado, el compromiso con la sociedad, pues, se va a escuelas de escasos de cursos, así, se elabora. Se está volviendo a ratificar en otra norma legal. Que está bien, mientras más se lo ratifica, está mejor. Pero yo insisto, que el Ministerio de Educación, con las medidas correspondientes, no va a pasar nada. Ahora, ¿cuándo se lo va a aplicar? Este año, que ya empezamos, ya es muy tarde, porque ya están las matrículas. Tendrá que planificarse para el próximo, tal vez, para el próximo periodo de la sierra, ya pueda llegárselo a cabo, si es que el Ministerio de Educación, pues, toma las medidas del caso. Doctor, sí, me gustaría finalizar la entrevista. Me gustaría también que más adelante venga también a Estudios a acompañarnos para sacarle más provecho al diálogo con usted, doctor Pazley. Pero sí me gustaría conocer, ¿la formación de los ciudadanos es un compromiso y principalmente una de las acciones que todo gobierno debería asumirlo? Pero, ¿la empresa privada aquí también debería jugar un rol importante para que también se vinculen con la sociedad? Mire, la vinculación con la sociedad es otro aspecto que tiene que ser analizado dentro del aspecto informativo. Pero la obligación principal es del Estado. No tratemos ahora de dirigir o enviar responsabilidades a otras áreas. Así como la responsabilidad principal de la formación de los hijos es la familia, el padre de la familia. No cojamos a los hijos y mantemos a los establecimientos educativos como si fueran bodegas o artículos de depósito. La familia tiene que asumir su rol. Es por eso que los progres genéricos ahora lo que primero tratan de sacar es a la familia como núcleo central de la sociedad. Nosotros tenemos no solo educación, no solo la instrucción de la materia y de la ciencia, sino la formación en címica, ética, oral, valores, principios, comportamiento, urbanidad, buenas costumbres. Todos estos aspectos que ayudan a la formación de las personas como un ser sociable, responsable y útil para la sociedad. Dijo algo tan cierto, doctor Pazley, que sean chicos sociables realmente. Si bien es cierto la tecnología, ellos han crecido y están naciendo con la tecnología y con tantas cosas que vemos actualmente. Adelantos tecnológicos para los estudiantes, los jóvenes principalmente, tienen que vincularse totalmente e integrarse a la familia e integrarse a la sociedad como usted lo menciona. Los medios tecnológicos son aporte y apoyo a la humanidad. No nos van a deshuntar o no nos deben deshuntar. En el sistema educativo que se pensaba que iba a ser la panacea, muchos países ya piensan que tiene que ser eliminado. Nosotros vemos en Dinamarca, por decirle, están prohibiendo ya los teléfonos y las tablets en los sistemas educativos. En Estados Unidos hay el famoso lugar donde van los científicos para aplicar las ciencias y todo eso. Y están las escuelas prohibidas de utilizar teléfonos, porque esto lo que ha hecho es que ha reducido o está atrofiando el pensamiento crítico, razonamiento lógico, numérico, abstracto del estudiante porque todo lo hace a través de la tecnología. Y bien, es una herramienta, pero eso no debemos dejar que nos inutilice como seres humanos. Doctor, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias, Diosdónde, saludos, saludos. Bien, este fue el diálogo junto al doctor Roberto Paz de Baquerizo, doctor en Ciencias de la Educación y también ex ministro de Educación.